Hace unos días subí un short al canal sobre la duda que tenía una persona al armar su pecerda, y es que, a pesar de que el tema parezca algo complejo, la verdad es que no lo es. Pero no lo culpo, cuando yo comencé tampoco sabía nada, y buscaba videos de, como por ejemplo, cómo armar una PC, y me veía dos o tres videos y salía un poquito más confundido, y es que yo sentía que esos videos eran dirigidos a un público que ya tenía un conocimiento al menos básico, y se olvidaban de explicar esas cosas sencillas que los iniciantes desconocemos. Por eso, en este video, encontrarás una guía con una explicación clara y sencilla de cómo armar una PC Gamer para este 2023. Te daré una explicación de forma clara, rápida, sencilla de cómo escoger tus componentes, y te dará algunos consejos de cómo buscarlos y no morir en el intento. Así es que, sin nada más que añadir, pasemos con nuestra protagonista de hoy. La guía básica para novatos de cómo elegir componentes para tu mamalona PC Master Race Antes que nada, te invito a ver mis videos anteriores, en donde explico de forma básica el funcionamiento de cada componente. Lejos de recomendar mis propios videos, te hago esta sugerencia porque es un conocimiento básico que te será de mucha ayuda si estás por armar tu primer PC. En ellos, explico de la mejor forma lo que es y para qué sirve cada componente. Y de paso, suscríbete y activa las notificaciones. Sé que insisto mucho, pero neta ayuda a inspirarse a crear más contenido. Así es que bueno, te explicaré primero cómo se estructura esta guía. Básicamente estará dividida en dos secciones. Lo primero, será explicar la teoría que hay detrás de la elección de cada componente. Te aseguro que aunque es teoría, no será nada aburrido. Primero, aprenderás bastante y te ayudará a entender el propósito, la utilidad y el potencial de cada componente de tu próxima mamalona. En la segunda parte, te explicaré con componentes reales la experiencia de buscar componentes y te daré sugerencia de cómo buscarlos, cuál comprar y te sugeriré algunos para que puedas armar tu PC Gamer que te dure para un rato. Así es que pasemos a lo que venimos. Sé que es un cliché decir que es el componente más importante, pero es la verdad. De él, dependen los demás componentes y no elegir el adecuado puede presentar problemas en el resultado final. Para el procesador, solo tendrás dos opciones, Intel o MD. No hay más. Ambas marcas tienen buenos procesadores y hay muchos modelos de dónde escoger. Pero lo que estaremos buscando sin importar la marca será lo siguiente. Primero, como mínimo que tenga cuatro núcleos físicos. A la fecha actual de este video, claro. En caso de que tu presupuesto sea muy limitado. Para el que tenga dudas sobre esto, es importante saber que los procesadores tienen muchas. Muchas características que la verdad sí pueden ser bastante complejas para los nuevos usuarios. Y una de estas características es la cantidad de núcleos que tiene el procesador. Estos núcleos son partes físicas incrustadas en el procesador que se encargan de analizar y ejecutar todas las tareas que hacemos en nuestra computadora. Básicamente todo, todo pasa por ellos. Desde el propio sistema operativo, abrir una ventana en Chrome, ejecutar algún juego, editar una foto, todo. Todo pasa por el núcleo o los núcleos del procesador. Y aunque los núcleos y su funcionamiento es algo complejo y muy técnico de explicar, sobre todo si vas iniciando. A términos muy pero muy 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 generales, entre más núcleos, más rápido será tu procesador. Y aquí existen procesadores desde los 2, 4, 6, 8, 16 y más núcleos. Obviamente entre más núcleo, más caro es este procesador. Pero para poder jugar, lo mínimo que necesitamos son cuatro núcleos. Es lo recomendado por muchísimos juegos. Y la verdad es que en pleno 2023 encontrar un procesador nuevo con menos núcleos es casi imposible. Aquí entra el juego del factor del precio. Si quieres algo acorde a un presupuesto corto, entonces un procesador de cuatro núcleos podría ayudar a reducir costos. Sin embargo, esto conlleva tener un rendimiento mucho menor en juegos. Haciendo que sea más difícil jugar juegos triple A por ejemplo o títulos que estén por salir. O podrías hacerlo, pero con la desventaja de hacer que corran en gráficos bajos y resoluciones más bajas. Lo ideal sería un procesador de seis núcleos. Esto de mínimo garantiza poder jugar a la mayoría de los juegos con un buen rendimiento y un buen aspecto gráfico. Así es que el punto número dos sería buscar un procesador que tenga como mínimo seis núcleos. Obviamente ya metiendo un poquito más de presupuesto. Llegamos al tercer punto que son los gráficos integrados. Este punto tiene que ver directamente con un componente que veremos más adelante y es la tarjeta gráfica. Lo que debes de saber ahorita es que para que tu computadora tenga imagen de salida y la puedas de mínimo utilizar, deberá de tener sí o sí alguno de los siguientes. Un procesador que tenga gráficos integrados o una tarjeta gráfica. Los procesadores pueden llevar o no dependiendo el caso de un chip gráfico integrado. Este chip gráfico tiene el obvio propósito de brindar a tu computadora de un contenido visual y que así puedas interactuar con ella más fácil. Estos chips en algunos casos suelen ser modestos y no podrán correr muchos juegos debido a que fueron diseñados para entorno de trabajo o cosas simples. Sin embargo, sí existen procesadores cuyos gráficos integrados tienen una muy buena potencia y son capaces de jugar buenos juegos de forma muy fluida. Estos procesadores los mencionaré más adelante. En este punto, tú, conociendo lo anterior, tendrás que hacerte la pregunta. ¿Mi pecerda llevará gráfica o le compraré una más adelante? Entonces, si no invertirías por el momento en una tarjeta gráfica, entonces debes sí o sí elegir un procesador que tenga gráficos integrados. Si le planeas poner a futuro una tarjeta gráfica, bueno, no hay problema. Puedes hacerlo y no pasa nada. La diferencia entre un procesador con gráficos integrados y sin gráficos integrados es que el que no tiene gráficos suele tener un poquito más de rendimiento. Pero bueno, este tema lo explicaré más adelante. En caso de que vayas a comprar una tarjeta gráfica, entonces elige el que no tiene gráficos. No se diga más. Estos tienen un poquito más de rendimiento y suelen ser un poco más económicos. Hablando más de lleno sobre nuestras opciones de compra, dependiendo de la marca serán los modelos de compra que tendremos disponibles. Por ejemplo, en el caso de Intel, la serie Core es la más apropiada para lo que buscamos, jugar. Lo recomendable será buscar procesadores de las siguientes gamas. Un Core i3 en caso de que vayamos limitados en términos de presupuesto. Es el inicio de la gama que ofrece Intel. Pero no por eso quiere decir que son malos o de bajo rendimiento. Al contrario, son muy buenos. Un Core i5 sería lo más recomendable, que es la gama media. Un Core i7 en caso de que el presupuesto no sea problema. Se podría decir que es la gama más alta de lo común, pero aún queda un modelito más. Y un Core i9, que es el tope de la gama. Procesadores bellísimos y potentes, pero que la verdad para jugar ya van bastante sobrados. Existen más modelos de procesadores por parte de Intel como los Pentium o los Xenon. Estos últimos son otra buena alternativa. Sin embargo, no los mencionaré debido a que son un poco más difíciles de adquirir. Pero si te llama la atención, puedes buscar una guía completa de su ensamble utilizando estos procesadores. Para AMD seguiremos la misma lógica. Existen diversos modelos, pero los que nos interesan son los de la serie Ryzen. En este caso, tendremos los siguientes. Un Ryzen 3, que es igual que el Core i3, es el inicio de la gama, pero nuevamente no quiere decir que sean malos o que tengan bajo rendimiento. Es ideal para aquellos presupuestos limitados. Y aclaración, en el caso de que busques una PC con lo más nuevo de la última generación de Ryzen, que es la serie 7000, al menos en 2023, el Ryzen 3 no salió para esta serie. Y bueno, lo siguiente es un Ryzen 5, que sería lo más ideal. Un Ryzen 7 si queremos invertir un poco más, y un Ryzen 9 que es el tope de la gama. Igual es un procesador muy potente, pero que pienso yo que para jugar ya está muy excedido. Pero si tienes el presupuesto adelante, pero es el que decide. También existen otros modelos disponibles como los Athlon o los Street Reaper. Pero tienen otros propósitos que no los mencionaremos en este video. Los Ryzen son el objetivo. Como último punto a mencionar sobre los procesadores, es su generación. Verán, esto es parecido a lo que pasa con los coches. Cada año las marcas lanzan el mismo modelo, pero con una versión diferente. Por ejemplo, supongamos que Mercedes lanzó el modelo A en 2022 con lo mejor y lo más nuevo que tienen en su marca desde ese entonces. Y este año, Mercedes lanzó su modelo A 2023, con novedades que su antecesor claramente no tenía. Lo mismo pasa con los procesadores. Cada año salen nuevos procesadores ofreciendo nuevas tecnologías y chingos de cosas más que no mencionaré. En el caso de Intel, los llaman generaciones, y cada año sale una nueva generación. En 2023 tuvimos la generación 13, en 2022 la 12ava y así sucesivamente. Esto te ayudará a saber las características que posee tu procesador. Y en el caso de AMD, lo llaman serie. La serie actual es la serie 7000 y la serie anterior fue la serie 5000. Si quieres más información al respecto, lánzate a ver estos dos videos que te dejaré en la parte superior. Te ayudarán a entender de mucho mejor forma este pequeño tema. Es muy útil. El siguiente paso sería buscar una tarjeta que sea compatible con el procesador que elegimos. Aquí, si no tienes idea de qué opciones existen en el mercado, lo ideal será buscar en YouTube o alguna página de internet, qué motherboard es compatible con nuestro procesador. Existen muchas, muchas alternativas. Y aquí, las tarjetas se pueden dividir, digámoslo así, en las que son de gama baja, en las que son de gama media y en las que son de gama alta. Para no ser tan complicado el tema, expliquemos todas de forma simple. Las tarjetas madre de gama baja vienen con lo esencial y ya. Las tarjetas de gama media ya incluirían una estética un poquito más bonita, mejores puertos de expansión en mayor cantidad y extras como Wi-Fi o Bluetooth, entre otras cosas. Las de gama alta ya pueden incluir mayores puertos como los Thunderbolt, los USB tipo C, más slots de expansión, materiales más premium, colorcitos, entre un gran etc. Existen muchas marcas y modelos que no mencionaré porque alargaría mucho más este video. Aquí lo importante será que se adapte a nuestro procesador. Para eso buscaremos primero el socket que utiliza nuestro CPU elegido. Por ejemplo, si escogemos un Ryzen 5 o 5600X, basta con una simple búsqueda para encontrar el socket que utiliza este procesador, que es un socket AM4. Entonces, eso será lo principal que debemos buscar en nuestra placa madre, que tenga un socket AM4 para recibir este procesador. Algo que yo te recomiendo es que la calidad de la tarjeta madre y de los componentes que compres en general sea de la misma con respecto a los demás componentes. Me explico. Si vas a comprar una tarjeta gráfica y un procesador de gama alta, pues entonces compra una tarjeta madre de la misma gama. No tiene caso que le metas una más económica. Es mi recomendación, pero al final no es una ley. Tú decides qué hacer. Otro punto muy importante será el tamaño que tendrá la tarjeta madre. Este tema y otros relacionados a este componente los abordé en mi video sobre las tarjetas madre. Así es que pasa a verlo. Pero bueno, las tarjetas madre tienen distintos tamaños y van enfocados al tamaño del gabinete. Este es un punto muy importante como lo mencioné, ya que su tamaño definirá el tipo de gabinete que deberás comprar para su correcta instalación. En resumen, cuando busques una tarjeta madre deberás tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es que sea compatible con tu procesador. Esto se logra buscando el socket del procesador para verificar que le quede. O en la mayoría de los casos, en el sitio donde la vayas a comprar, te viene una lista de procesadores compatibles. Lo segundo es la gama. Como dije anteriormente, va de acuerdo con tus necesidades, gustos y presupuesto. Si buscas una tarjeta que tenga Wi-Fi, varios puertos de expansión, luces, etc. dependerá de ti. Solo cerciorate que sea compatible. Y por último es el tamaño. Si buscas una PC pequeñita porque no tienes espacio, entonces busca una tarjeta madre con el tamaño adecuado. En pantalla te dejo algunas referencias para que sepas qué buscar. O si ya tienes un gabinete en mente que te gustó mucho, pues busca qué tamaño de tarjeta acepta y busca una que se acople bien. La verdad es que este tema es medio extenso, pero gracias al internet podemos saber las opiniones de muchos usuarios por lo que puedes apoyarte de páginas como por ejemplo YouTube y buscar la tarjeta madre que encontraste y ver un unboxing, su comportamiento, características, etc. O puedes buscar por ejemplo qué tarjeta se adapta mejor al procesador que hayas elegido. Como en mi ejemplo, tarjetas madre para Ryzen 5 o 5600X. La desventaja que yo le veo a esto es que si el sujeto del video es un español por ejemplo y me recomienda, no sé, una tarjeta X, pues puede que no la vendan en mi país y quede un poquito desorientado. Pero la herramienta está ahí. Utilízala y sé creativo. Los siguientes serán las memorias RAM. Estas sirven para trasladar los datos de las unidades de almacenamiento al procesador. Las memorias tienen tres características muy importantes. La primera es la capacidad que es medida en gigabytes. Obviamente entre más grande sea, pues mayor será su potencia y el rendimiento a la pecerda mejorará notablemente. Lo segundo serán los megahercios o la velocidad, que para el que no entienda mucho de qué va esto, trataré de explicarlo rápidamente. Las memorias trabajan con una velocidad medida en megahercios. Esta velocidad debe ser correspondiente con nuestro procesador. Pongamos un ejemplo. Suponiendo que ya tenemos nuestro procesador que es un Ryzen 5 5600X, yo lo que voy a hacer es buscar la ficha técnica de este procesador. Una vez encontrada, voy a buscar la velocidad a la que pueden trabajar las memorias con este procesador. En este caso, la ficha técnica me dice que el procesador puede trabajar con memorias que funcionen arriba de los 3200 megahercios, por lo que lo ideal sería buscar memorias RAM con estas características. Ahora bien, ¿qué pasa si le pongo unas memorias que no trabajan a esta velocidad? Bueno, pues puede incendiarse. No, la verdad es que no pasa absolutamente nada. Solo puedes perder algo de rendimiento debido a que el procesador funcionará muchísimo mejor porque fue diseñado para trabajar a la frecuencia que dice su ficha técnica. Pero, ¿y si le pongo una memoria de 3200 megahercios como dice la ficha y una que trabaja a una velocidad menor? Bueno, pues sigue sin pasar nada. Solo que las memorias se van a adaptar a la velocidad más baja. En este caso, la de 3200 megahercios se bajará a la frecuencia de la otra memoria para trabajar a la par. El problema es que la otra memoria no estará dando su potencial máximo. Este tema es muy importante, sobre todo si tu procesador que elegirás tendrá gráficos integrados, ya que estos gráficos aumentan su rendimiento con esta característica y más rendimiento es igual a más FPS jugando. Lo tercero es el tipo de memoria. Este es el factor de forma física que tendrá la memoria y actualmente rigen dos formas, la DDR4 y la DDR5, aunque esta es muy nueva aún. Esta información también viene dentro de la ficha técnica de tu procesador y en las características de la motherboard. Como dato curioso, en el caso de AMD, hasta la serie 5000 trabajan con el formato DDR4 y en la serie 7000 ya trabajan con la DDR5. En el caso de Intel, me parece que las generaciones 12 y 13 ya pueden trabajar con DDR5, pero también logran trabajar con DDR4. Continuando con el tema, aquí la marca en lo personal no importa tanto. Solo fíjate que no sea de esas memorias que vienen todas descubiertas y para jugar, lo recomendable son 16GB. Con esta capacidad irás algo sobrado y funcionando perfectamente. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Si ya tienes decidido comprar 16GB, ¿qué harías tú? ¿Comprar solo un módulo de 16GB o comprar dos módulos de 8GB para juntar los 16? Si respondiste que un módulo de 16GB, pues déjame decirte que no será del todo correcto, ya que existe una tecnología llamada Dual Channel que básicamente hace que el procesador duplique el ancho de banda y saque mejor rendimiento a las memorias. En palabras cortas, esto es sumamente útil para cualquier caso, sobre todo si escogiste un procesador con gráficos integrados, ya que los gráficos se benefician bastante de esto último, así es que es mejor que compres dos módulos y los conectes en Dual Channel. El calor es algo que puede dañar seriamente nuestro equipo, sobre todo al procesador, y afortunadamente la mayoría ya vienen con un disipador y su fan de fábrica. Sin embargo, no siempre son muy buenos. Claro, esto de la disipación depende de muchos factores como en donde vivas, la altura de nivel de mar a la que te encuentres, el gabinete que tengas, la temperatura, otros componentes como el procesador, tarjetas y un gran etc. Dependiendo de tu situación, deberás buscar un disipador distinto al de fábrica para mantener a tu procesador a temperaturas adecuadas. Aquí existen de dos tipos, los disipadores de aire y los de enfriamiento líquido, pero creo que este es un tema que da para un video completo, pero descuida. Más adelante en el ejemplo te explicaré de mejor forma este tema. Pero brevemente, si vives en un ambiente con mucho calor y tu gabinete no proporciona un correcto flujo de aire, pues entonces te recomiendo que busques sí o sí otro disipador. En cambio, si vives en un lugar frío y tu gabinete tiene buenas entradas de aire, entonces intenta probar el desktop a ver cómo se comporta. Ya llegamos a lo emocionante y a lo que muchos esperan, la tarjeta de video. Cabe mencionar que si tu presupuesto no ajusta para comprar una tarjeta de video, no te preocupes. Jugar con los gráficos integrados no está nada mal, pero en cambio si vas a adquirir una, debes de saber que en el mundo de las tarjetas gráficas existen tres caminos, Intel, Nvidia y AMD, al menos actualmente. De las primeras no hablaré porque a fecha que subo este video, personalmente no he tratado con una y la información y opiniones de otros usuarios que he visto sobre estas gráficas han sido bastante variadas. Y no me he forjado una opinión actual, por lo que no me siento cómodo hablando de algo que no comprendo al 100%, pero si te llama la atención esta marca de tarjetas gráficas, por favor, busca e informate antes de decidirte a comprar. Este video te ayudará a entender de forma general muchos aspectos sobre las tarjetas de video, pero conforme a los modelos que maneja Intel no mencionaré nada. Volviendo al tema, solo hablaré de AMD y Nvidia. Ambas marcas son muy buenas, y cada una tiene sus propias características que son bastantes. Cuando vemos una tarjeta de video en una tienda o donde sea, lo que más destaca son sus dos características principales por así decirlo, el chip gráfico en la VRAM. La VRAM es como una especie de RAM, pero que sirve única y exclusivamente a la propia tarjeta de video. Algunas personas tienen la creencia que entre más VRAM tenga la tarjeta de video, mejor será. Y esto no es del todo cierto. Aquí lo que importa es el chip gráfico, y es que este es el que hará todo el trabajo, por lo que nuestra atención debería ir enfocada directamente a esto a la hora de buscar una tarjeta gráfica. Tocando el tema de los modelos, como en casi todo existen los que son de gama baja, los que son de gama media y la gama alta. Obviamente entre más alta la gama, mejor será el rendimiento, pero más alto será el precio. Tengo un video muy completo donde explico los modelos y las gamas que maneja NVIDIA. Te recomiendo que vayas a verlo, pues te servirá bastante para ubicar los distintos modelos y series que maneja NVIDIA. Pero para efectos prácticos de esta guía, trataré de explicarlo rápido. NVIDIA maneja sus tarjetas de video por series. A la fecha a la que subo este video, la serie actual es la serie 40. La serie anterior fue la serie 30, la serie anterior a esa fue la 20, la anterior a esa fue la 16, y la anterior a esa fue la serie 10. De cada serie surgen varios modelos. Por ejemplo, tomemos para la explicación a la serie 30 de NVIDIA. Los modelos van desde la 3050 hasta la 3090, donde los dos últimos números representan la gama del modelo, es decir, entre más bajo sea el número base, más baja es la gama, y por ende, entre mejor sea la gama, mejor será el rendimiento. Y claro, existen algunos modelos que tienen las siglas TI o en otras series tienen el sufijo SUPER. Esto quiere decir que esta gráfica tiene una potencia más elevada que la del modelo anterior. En el caso de MD sucede exactamente lo mismo, solo que aquí las series van con otros números obviamente. Y algunos de los modelos que podemos encontrar con mayor facilidad en el mercado actual son los de la serie 6000 y sus gamas que van desde las 6500 hasta las 6900, siendo los modelos con las siglas XT aquellos que poseen un mejor rendimiento en comparación con el modelo anterior. Ahora, hablar sobre cuál es el mejor y poner a competir a las tarjetas entre marcas o incluso ellas mismas para ver cuál es mejor, cuál tiene mejor rendimiento en juegos, cuál es mejor para editar videos, cuál es la mejor precio-calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sería algo muy complicado, porque las variables a tomar en cuenta son muchas y en algunos casos son muy volátiles, como el precio, por ejemplo. Pero, entendiendo cómo se clasifican las tarjetas gráficas y los modelos y sus gamas, es suficiente información de inicio como para que te des una idea de qué modelo buscar. Si estás armando algo de entrada, pues entonces tienes algunos modelos de gama baja que te pueden ser útiles, o si tienes algo más de presupuesto, entonces ya sabes qué modelos de gama media están disponibles y sabes cómo se clasifican estas dos marcas. Claro, si en el futuro a las marcas se les ocurre cambiar esto, pues entonces esta parte del video ya no tendrá caso, pero no creo que ocurra. En lo que sigo haciendo mucho hincapié es que antes de escoger una gráfica te recomiendo lo siguiente, medita qué harás con tu nueva pecerda, vas a jugar solamente, la utilizarás para trabajos de edición profesionales o irás aprendiendo a editar, qué juegos te gustan jugar o qué quieres jugar. En mi opinión, creo que estas preguntas son muy importantes pues te ayudarán a decidir qué tipo de equipo necesitas y cuál se adhiere más a tus necesidades. Por ejemplo, si solo buscas una computadora para jugar juegos sencillos con tus amigos como League of Legends, Valorant, Minecraft, Counter Strike y algún juego que no requiera hardware tan potente, pues entonces puedes irte con una computadora modesta, sin tanto lujo, no le sacarás mucho provecho a una super gráfica de tope de gama. En cambio, si tu objetivo serían videojuegos AAA, títulos más exigentes como Warzone, PUBG, Fortnite, etc., pues entonces puedes apuntar a algo de gama media que te garantice un buen desempeño en esos juegos. Yo, por ejemplo, a pesar de que ya no juego mucho, los videojuegos que más suelo jugar son League of Legends, Sea of Thieves, No Man's Sky, Overwatch y algunos pocos juegos antiguitos y uno que otro juego indie que luego me encuentro por ahí. Entonces, la verdad, yo me iría por algo de gama de entrada o incluso de gama media que me asegure tener una PC que me aguante durante algunos años el paso de tiempo para que me siga permitiendo jugar juegos con fluidez y alguno que otro título que llegue a salir. Pero en conclusión, para saber qué gráfica comprar, yo te recomiendo que me edites los siguientes puntos. Lo primero es que si escogiste un procesador de gama baja, entonces no busques comprar una tarjeta gráfica de alta gama como una 3080 Ti o una 4090 en el caso de NVIDIA. Sé congruente con lo que tienes y en caso de querer alguna de estas gráficas, entonces tendrás que actualizar tu procesador para evitar el famoso cuello de botella. Lo segundo, piensa bien que jugarás. Siento que esto puede levantar un poco de polémica, pero si la quieres solo para jugar Minecraft League of Legends, Valorant y en general juegos de baja potencia gráfica, entonces no tiene sentido que gases tanto dinero en una super gráfica como la 4090. No le sacarás el potencial debido. Y ojo, no quiero decir que estos juegos sean malos ni nada por el estilo, solo digo que seas congruente con tus preferencias y tu presupuesto. Ahora, si eres un usuario algo más casual y juegas uno que otro juego triple A, entonces ahí sí te conviene ir por algo de gama media o incluso de gama alta, pero también actualiza tus componentes. Y lo tercero es que tengas cuidado con los precios. Si bien el mercado de las tarjetas gráficas está estabilizado, ten pensado dónde la comprarás, ya que existen tiendas que piensan que venden combustible de cohete o incluso en el mercado de segunda mano es muy común ver el sobreprecio, así es que investiga, ve muchas opciones y asegúrate de comprar al precio correcto. Otro punto importante es el gabinete. Aquí los hay de muchas formas y tamaños. En este puedes escoger el que más te guste o se adapte a ti. Existen muchos modelos, solo verifica en sus especificaciones que sea compatible con el tamaño de la tarjeta madre. También existen algunos que vienen con una fuente de poder incluida, pero la verdad es que esta fuente no siempre es buena y en algunos modelos estos vienen con ventiladores incluidos. Estos suelen ser dos o tres y la verdad es que independientemente de la calidad, estos son siempre de ayuda para mantener a la temperatura de tu computadora raya. Si buscas ahorrar un poco, puedes buscar alguno de estos o si por el contrario tienes el presupuesto, entonces también podrás buscar un kit de ventiladores de mejor calidad para asegurar que tu mamalona Master Race esté bien fría. Actualmente existen tres tipos de almacenamiento disponibles en el mercado, que por cierto tengo un video hablando de eso así es que te recomiendo pases a verlo para que entiendas un poquito mejor las características de estos dispositivos. Ahora sí, continuando, en general existen tres tipos de unidades de almacenamiento. Los primeros son los discos duros o los discos mecánicos. Estos se destacan por ser muy económicos pero tienen la desventaja de ser lentos, frágiles y ruidosos. Los otros son las unidades de estado sólido, que son mucho más fiables que los anteriores, son más rápidos y son totalmente silenciosos y aunque antes eran costosos, la verdad es que ahora ya no lo son. Y por último tenemos a las unidades M.2. Estas son mucho más rápidas que las unidades de estado sólido, son más pequeñas pero requieren que tu tarjeta madre posea el slot de conexión. Estas son un poco más caras y en algunos casos requieren un sistema de disipación pasiva, pero si tienes el presupuesto vale muchísimo la pena. Aquí sí o sí te recomiendo que escojas un SSD para tu unidad de sistema operativo. Esto es importante para que tu computadora mejore su rendimiento, te ayudará a reducir los tiempos de carga y en general sentir más fluida tu computadora. Si tu presupuesto es muy limitado, al menos ve por una unidad de SSD de 240 GB o de muy mínimo de 120 GB para almacenar el sistema y otras cosas. Y puedes comprar aparte un disco mecánico que es muy económico en el que puedas almacenar tus juegos y programas. Si el presupuesto no es tema para ti, entonces puedes comprar una unidad de M.2.1 TB o más, dependiendo de qué tantos juegos descargarás. Por último, pero no menos importante, nos hace falta escoger una fuente de alimentación. Sé que aquí existen algunas que son muy económicas, pero por favor, no escatimes en esto. Recuerda que estás haciendo una inversión y si tu fuente llega a fallar, puede poner en riesgo el resto de los componentes. En este caso, para escoger una correcta fuente de alimentación, en lo personal te recomiendo tres cosas. La primera es la marca, la segunda la potencia y la tercera la certificación 80+. Esta certificación es una pequeña estampita que avala que tu fuente sea eficiente energéticamente. Te recomiendo que escojas de mínimo alguna fuente que sea certificada y con la potencia adecuada para alimentar de forma correcta a tu computadora. Esta potencia te la enseñaré a calcular más adelante en la guía y como llevo diciéndolo en todo el video, de este tema ya saqué un video explicando de una manera fácil y sencilla las características de la fuente de alimentación. Así es que te recomiendo mucho que vayas a verlo. Ahora, con la marca sé que existen muchísimas marcas de fuente de alimentación y hablar de una por una sería algo difícil y haría el video muy largo. Solo escoge y haz una investigación de qué marcas son de más renombre y no escojas marcas que nadie conoce porque pueden salir defectuosas y tu equipo pagará el precio. Y bueno, creo que hasta aquí ha sido suficiente teoría. Vamos a lo que venimos, pasemos a la parte 2 y veamos el ejemplo.